¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Estamos ya en la parte 2 de Batman de Telltale Games y vamos a reanudar esta cosa que se quedó interesante. Vamos a ver. Una historia de Telltale de Zack Keller. No sé si me tardé muchísimo, pero están apareciendo apenas como los créditos. Tarde, según yo media hora en grabar la primera parte, pero al parecer tarde demasiado. Para que en la parte 2 salgan los créditos, ya lo creo. ¡Mi gatimóvil! ¡Es precioso! ¡Es precioso! Moradito, moradito. Episodio 1. Sí, tardé muchísimo en grabar. Media hora. No, muy mal. Reino de las sombras. De Carmine Falcon. Ah, Carmine. Carmine Falcon. Vamos a ver. Un art teatro. Es muy bueno. Tenemos boletos para el teatro, al parecer. Ah, no sé si su papá. Ah. No. Gracias a mí A ver Leer la galería de villanos Códice Informes de prensa Porto de datos Disponido Mesa de dispositivos Ok, más Lucha Vamos a ver Entradas de cine Ya las vimos Informes de prensa El fiscal Tent pone presión a la alcaldía Para defender a los policieros Empresas pueden financiar Represa del centro psiquiátrico Ok Y luego Leer la galería de villanos Entradas de Códice A ver ¿Cuál es la galería de villanos? ¿Curvey? ¿Quién es? ¿Aberton Hill? Alcalde de Benfica ¿Cuál es la galería? La broma gata Jajajaja Tien gordo Ok Colisee Ya vamos a ver esto, no? Ok, disco duro, mira ¿Qué es lo que tiene, Bruce? Vamos a investigar Analiza disco duro en la batea Corta los datos Pásame mi sillita Para estar más confi Así me pasa a mí Me des esta cosa Estoy trabajando Así me pasa a mí Claro Tengo 110 días detrás de departamento Y me la pasan mi cuarto Frente a mi computadora Sam Wayne Si pudiera me cambiara el nombre Sam Wayne ¿Estamos en ello? Estamos en ello, Pennyworth ¿Qué estamos mirando? Vamos a probar un ángulo diferente No existe un lugar más seguro Usa para girar el holograma Ah, esto es difícil Así es Me da Este es un mapa de la portilla Puedes ver Pero puede significar cualquier cantidad de cosas dinero, armas, drogas todo lo que flota a través de ese puerto tal vez es donde Mayor Hill saca su limpieza no puedo entender todavía hay todavía hay muchas filas que decrypt en el mismo tiempo me gusta mucho me gusta mucho creo que lo mismo ni me hables de él no, el padre lo manipulé estaba bajo control no, el padre espero que he hecho un buen trabajo como Batman y como Bruce Wayne ustedes que opinan dejen en este momento en los comentarios que opinan si soy un buen Batman y un Bruce Wayne no se que decirte Alfred tengo que comprar un yacht no, pero dije que tienes razón tienes razón perdóname debería haber cancelado el evento pero sé cuánto presión estás bajo no quiero agregarlo no es de acuerdo yo sé que me quieres saber exacto si hacemos un suit que me encaja podemos negociar lugares alguna noche pero no soy fácil a las altas no me preocupes eso es todo es nuestro hermoso y nuestra hermosa un más preocupes para la lista oh my que es eso tarjeta comercial parque 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 6am lo leí por que Oswald pero Oswald tomó más literal que eres tú ¿es que ¿es que descarga o boxeo o arm o as o as o 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 ¿Quién sabe? No es casualidad Seguro Ah, él es Oswald Cobblepot Orale A ver... Con razón ya se me hacía raro Oswald Cobblepot Pues si es del pingüino, pero... Se veía muy hot en la... En la foto, se veía muy... Atractivo Y... Oswald Cobblepot... Eh... No es nada atractivo, eh... Es... Es... Cobblepot Park Lego Periódico reciente... Graffiti A ver... Oye, pero quería ver el graffiti Ay... Vamos a darle una limosna, Bruce... ¿Tú qué tienes? Dar limosna No luces para drogarte, hijo mío Oye, sí, barrele en llamas Calientito... 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 Llegaré tarde, nos vemos en la estatua... Pero si te acaba de mandar un mensaje, Bruce... Corrito de compras... Corrito de compras... Y... Todo está muy... A ver, dealer... Vamos a hablar con el dealer... Hola... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya me voy... Ya me voy... Mira, grafiti ¿Cómo camina? Es que según yo Cobblepot no era de la edad de Bruce Era más joven a todo Entonces tal vez este es el hijo de este Cobblepot No lo sé ¿Qué os puede pasar? A lo mejor no es un piñudo ¿En serio? En serio me estás Oh my Date media vuelta Tarta de llevarte Bueno, relájate Sorry fellas I've got nothing And him Gentleman Oz Keep walking, alright This don't concern you, twerp You see, that's where you're mistaken My old mate and I have some catching up to do ¡Ay, yo! ¡En serio! ¡Adem! ¡No! 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 ¡No me arrejate! ¡No! 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 ! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh my! ¡Esto es mi parque! ¡Mine! ¡¿Esto escuches eso?! Oswald ¡Oh! ¡Hey Bruce! ¡Tienes un pequeño... ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Que guapo es Bruce! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Esto es un buen trabajo! ¡Esto es el buen trabajo! ¡Shh! ¡Esto es lo que puedo hacer es asegurarte que no te se sientas! ¡Esto es muy pensado! ¡Hace lo que ha pasado! ¡Due décadas! ¡Y lo que no he estado en una vez! ¡Esto no es por qué me trajo aquí, amigo! ¡Esto es lo que me trajo aquí, amigo! Ahora mismo... ¡Esto es nuestro amigo! ¡Esto es nuestro amigo! ¡Esto es nuestro amigo! ¡Y este parque se llamaba algo! ¡Esto es seguro! ¡Esto es seguro! ¡Pero niños! ¡Fueron familiares! ¡Cualidad! ¡Por todos los viajes! ¡Oh, mamma y papá, ¡Esto es todo lo que trabajamos aquí! ¡En serio, nunca nos vimos así! ¡Ey! 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 No solo tú, Bruce. Se encomendó a Arkham. Alfred... ¿Te acuerdas de Alfred? Si eres mi amigo, desconozco. Yo también perdí mis padres. No confundas cosas. ¿Y tú? ¿Cambiaste? No estaba invitada. Creo que estamos siendo un poco hipócritas. ¿Qué es? Lo debemos acabar con él. Adiós, Carmine. ¿Qué te digo? No. No. Esperemos. No. 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 ¿Cómo estás? ¡Qué guapo eres, Bruce! La rueda de prensa por el nuevo hospital comenzó a preguntar ¿y dónde te esperan? Ok, Lego Mr. Wayne siempre tan ocupado ¡Pues es como Martha Wayne, lo de los hospitales! ¿Esto es Arkham o que? Uy, qué carrasco me traigo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bitches! ¡Bruce está en la casa! ¡Mister Way! ¡Over aquí! ¡Right aquí! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bruce, ¡Bruce! ¡Bruce, ¡Bruce! Buenos días Ignoración Sí, no saluda La cara de tristeza ¿Puedes hablar? No ¿Qué ocurre? Uy, me ventajé con... En la rueda de prensa Me ventajé con Alfred No, 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 no La caída Una que mejorará el bienestar de Gotham y sus ciudadanos por años que llegan Mr. Wayne tiene algunas palabras que quiere decir Bruce Uy, usted... Uy, usted... Mis padres se sentirán aburridos ¿Por qué están hablando de muerte ahí en esta ciudad? ¿Por qué están hablando de muerte ahí en esta ciudad? ¿Por qué? Cuando yo era nueve años mis padres me llevaron a ver un film sobre un héroe en un mask Un héroe que se levantó a la opresión y defiende a las personas de injusticia no importa el coste esa noche mis padres pagaron el coste de defiende a mi de un hombre mmmm Qué bonito speech Ya no me pidan Ya no me pidan la verdad No me pidan la pena en el crimen Creo Todo salió mal Todo salió mal ¡Yay! Ay, ¿por qué no se muestran más efusivos? Estoy seguro que todos tienen muchas preguntas sobre el nuevo hospital así que... vamos a abrirlo Tú primero, Miss Vale No sé, dejarlo en pie Harvey, responde tú Bitch Oh no Creo que eso hizo bastante cheaper No estoy muy acostumbrada No estoy acostumbrada De ir al texto A ver leerlo Falcón Urgente ¿Qué? No, eso no La mejor es de que nos Defagamos de cualquier relación Con Carmine Falcón Obviamente no ¿Cómo te atreves a coger a tus padres? WTF Esto salió de Top Ahora Topic Esta entrevista se acabó Casi La conferencia de la presa está terminada. Mr. Wayne, Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What are you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control is my territory. We'll talk later. Everyone, everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Hey, hey, careful! Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Since who? This war. We know what I said about the things. O todavía no lo somos? It's not personal. I had to turn the lights off and keep a low profile. Oh, yeah! Adelante, it's your job. Ya no me importa. Just doing your job, Lieutenant. Trying to. It's hard to be a cop in this city. O sea, yo soy Batman. Yo defendo la ley. No tengo nada contra... Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Yes. Of course No van a encontrar mi batikula ¿Quién autorizó eso? ¿Y qué esperan encontrar? Buddy Buddy ¿Quién dijo? Y tú a su hotel dices, soy amigo del fiscal La alcaldía de él es un poco raro Claro ¿Qué? 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 Hay que buscar lo que quieras? Aguas con romper mis cosas, mi rey, porque te... La cobro, ¿eh? Y no es nada barato lo que tengo en mi mansión A ver, a ver, son mis padres seguramente Se los dije que eran mis padres Me rompió mi foto con mis padres Bruce, hicimos algo mal, yo entiendo no es tu culpa ahora tú estás bajo los tres por mí No, Bruce, no te acuerdes del pasado Pobrecito guapísimo, pe, pe... Buen nombre, nuevamente... Justo. ¿Qué? ¿Quién la dejó pasar? ¿Qué quieres? ¿Qué propones? Si, ¿no? Si, ¿no? ¿Quién es ese? Si, ¿no? ¿Qué? Ah. 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 Ah, sí, ¿no? Vamos a... D'Arcita. Mi familia. Exacto. Aunque digan lo contrario. Esa es la verdad, Phil. Obvio. ¿Qué te pasa? Goodbye, Michelle. Bueno, la gente es una inconsciente e ingrata. Harvey es el ator de distrito. Me debería haber dicho que esto iba a venir. Entonces, descubren por qué no lo hizo. Sí. Ajá. Ok, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo. Este... Muchas gracias por ver. Eh... Yo los veo en la parte 2 del episodio 1 de Batman. Dejen en los comentarios qué opinan. Qué hubieran elegido ustedes. Si creen que es justo. Y sobre todo, de dónde creen que viene tanto rumor. Si efectivamente de Falcon. O... Yo también creo que podría haber sido Harvey Dent. Porque tiene razón Alfred. Porque no le dijo nada. Porque no le advirtió, ¿no? Y... Pues no sé. ¿Ustedes quién? ¿De qué lado creen que venga? Oh, también de Oswald. Porque Oswald como que nos amenazó. Oswald Cobblepot. Harvey Dent. O... Carmine Falcon. Ustedes... ¿De quién sospechan? Yo... Adivinaré que es de Oswald. Casi lo olvidaba, pero... Yo sospecho de él. Y... Bueno, lo platicamos en la tercera parte de Batman. Muchas gracias por ver. Bye, bye.